¿Viene un partido complicado, un partido a la vez atractivo? Sí, un partido bonito, con muchas expectativas. Estamos punteros, UNT está a tres puntos de nosotros. Y bueno, si ganamos ya nos quedamos solos. Y si perdemos, quedamos con UNT. Va a ser un partido bonito, un partido cerrado. Ambos buenos equipos y veremos qué pasa. Tenao va agarrando confianza. Se mantiene el líder en su serie con 12 puntos. Y pegaditos encuentra la UNT con nueve unidades. José Tello espera no desaprovechar las oportunidades. Va afinando la puntería, pero no se confía de la UNT. No soy de mi 100%, ¿no? Poco a poco, con el transcurso del campeonato, voy a ir llegando a mi top. ¿Sientes que el análisis es positivo de estos resultados que viene consiguiendo el equipo? De los dos últimos, sí, bastante. Fueron marcadores avultados, donde manejamos bien los partidos. Tenao es consciente que este partido permitirá sacar muchas conclusiones. José Tello espera que con el paso de los días, su lesión vaya quedando atrás, pues no quiere perderse este compromiso. Sí, vengo un poco mal del aductor, ya desde la semana pasada. Y veremos si me recupero en el transcurso de la semana. Suponemos que cruza los dedos para poder estar el fin de semana. Sí, claro, siempre uno trabaja para estar en los partidos oficiales y demostrar lo que se trabaja, ¿no?